Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con un par que se unió y revolucionaron las redes sociales. Osuna y Selena Gomez fueron tendencia por varias fotografías. La cantante, quien es una de las figuras más influyentes en Instagram por su cantidad de seguidores, publicó una serie de imágenes en las que aparece con el cantante de reggaetón puertorriqueño. Se trata de un nuevo proyecto musical donde no solo disfrutarán de la fusión de sus estilos, sino también el de Cardi B y DJ Snake. Selena aseguró que fue un día divertido y Osuna adelantó que el tema se llama Taki Taki. Los fanáticos de ellos se volcaron en las plataformas con millones de likes y cientos de comentarios. Y siguen saliendo a luz detalles de la penosa situación en la que está Demi Lovato. Ahora el dealer culpó a la cantante de la sobredosis. Medios internacionales reseñaron que un periodista del sitio TMC abordó al sujeto que recientemente fue señalado como el distribuidor de Demi y le preguntó acerca de aquella noche. Johnson dijo que su vínculo con la cantante era una amistad sexual y aseguró que esa noche hicieron lo de siempre. Relató que le advirtió a Lovato sobre la calidad del material que tenía disponible por la hora y afirmó que ella sabía 100% qué consumía. Explicó que en términos de droga en ese horario son productos de baja calidad. Según Johnson no quiso lastimarla y dijo que Lovato estaba un poco borracha. Nada fuera de lo común. Para cerrar los voy a dejar con el nuevo video de Yanluca Bache junto a Luis Fonsi y Yandel. Sigamos bailando. Es una fusión de ritmos y ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en YouTube. Así llegamos al final. Soy Cari Lixcuadro. Se los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Que todo el mundo te vea, que todo el mundo te vea, que esto no se acaba, que esto no termina, aunque prendan las luces y sigan.